¡Goooooooo! ¡Ay, shit! ¡Qué virgo de oro! ¡Si, Tim! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Si, señor! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! Se ha hecho mi rostro ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahh! Es que... ...seguimos... ...es... 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 ...y ahí se... ...se... ...y ahí... El talón, y ahí te arrastra. Te arrastra, lo haces más tranquilo. Sí, Tim. Diez años después. Con la cadera de cerámica. Tim Bratton, cadera aviónica. ¡Vamos, Tim! ¡Vamos! 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 ¡Salud, la cámara! ¡Ah!